En tu pensamiento no te quería nadie Te despreciaba siendo tan guapa como nadie Cuando yo te vi me quemaba por dentro A ver que se apagaban tus ojitos negros Que estaban llorando de quitar sueños Y mira que solo te vi de paso Te he pasado la noche pensando Lo bonita que tú eres y lo que estás pasando Yo quiero tenerte junto a mi lado Te regalaré mi caballo mía hasta mi amor Te cuidaré y te daré mi corazón Y si te pones triste te doy todo Debajo las bellas del cielo Te regalaré mi caballo mía hasta mi amor Te cuidaré y te daré mi corazón Y si te pones triste te doy todo Debajo las bellas del cielo Cuando pase y vuelva con mi caballo No la voy a dejar pasar de largo Le diré vente conmigo y paseamos Por el camino le diré lo que el amor No me aguanto No me aguanto No me aguanto Mi caballo mía hasta mi amor Te cuidaré y te daré mi corazón Y si te pones triste te doy todo Debajo las bellas del cielo Te hago saber Si vienes mi amor Conmigo Si vienes conmigo Mi amor te daré La vez en ti Como nadie te ha hecho sentir Como nadie Mi fin es tenerte Yo te quiero Mi fin es tenerte Conmigo Mi papá lo reto Te regalaré Mi caballo mía hasta mi amor Te cuidaré y te daré mi corazón Y si te pones triste te doy todo Debajo las bellas del cielo Te regalaré Mi caballo mía hasta mi amor Te cuidaré y te daré mi corazón Y si te pones triste te doy todo Debajo las bellas del cielo Oh, 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 oh